¿Qué pasa cuando combinas a cuatro losers, al igual que Guardianes de la Galaxia, pero en mujer? Y por supuesto, pones a una mujer muy al estilo John Wick. Finalmente terminas con el humor negro de Deadpool, juntas todo y ¡pum! Tenemos la fantabulosa vida de una emancipada Harley Quinn. Universal, bienvenidos a una reseña más de cine. En esta ocasión, vaya, de nuevo regresamos aquí al estudio para hacer aves de presa y la fantabulosa vida de una emancipada Harley Quinn. Esta película es dirigida por una china estadounidense, ella es Katie Jan. Y la película, bueno, es protagonizada nada más y nada menos por la polifacética Margot Robbie como Harley. Tenemos también a Mary Elizabeth Winstead como cazadora. Y vaya, Jurnee Bell, que me sorprendió bastante, esta mujer como canario negro. Me parece que esta es la historia que tiene más arco dentro de toda la película, junto con Harley, por supuesto, que ya conocemos un poquito de ella por Suicide Squad. Y bueno, está Rosie Perez, también René Montoya como una policía, la cual pues no puede hacer su trabajo al 100% por algunas razones específicas. Y al villanazo, Ewan McGregor como el señor Black Mass. Un excéntrico y afeminado villano del cómic. Pero bueno, vamos al grano. ¿De qué trata esta película? Después de que Harley Quinn se separara del famoso payaso príncipe del crimen, estoy hablando del Joker, pues esta mujer se convierte en una sicaria, mercenaria, paseadora de perros, encuentra cosas raras, así es. De repente se va encontrando con otras tres mujeres, heroínas, digámoslo así, que van a interactuar con ella para rescatar a una pequeña niña que es Cassandra justamente, la cual tiene un pequeño problemita porque se roba algo del villano principal. El malvado, opresor, capitalista y afeminado Black Mask. Esta es una de las denominadas películas Girl Power, de esas que se suben al empoderamiento de la mujer y que últimamente ya son muy comunes en este tren del mame. Tenemos a Las Casafantasmas, que desafortunadamente no le fue muy bien en taquilla, no fue bien recibida. Está también Los Ángeles de Charlie, igualmente tuvo un recibimiento no muy bueno. Y bueno, pues otras hechas con mejor maestría, que es La Mujer Maravilla. Viene también Black Widow, que parece que también tiene un arco interesante. A mí no me molesta que haya películas de este tipo y que haya muchas, caray, está súper bien. Pero lo que sí me choca es que haya un tren, una cuestión que digan me voy a subir a esto porque ahorita están de moda las mujeres. Me voy a subir al rollo de meter a un personaje homosexual porque tiene que ir a fuerzas en todas las películas por inclusión. Creo que cuando alguien escribe una historia posiblemente la piense para un personaje hombre o para un personaje afeminado o para un personaje mujer. Y que está bien si la pensaron así desde el principio. Pero cuando la meten a fuerzas o hacen películas porque está de moda, la verdad es que esto decae muchísimo en la trama. Y en este caso no es ni la excepción, pero tampoco es mala. Digamos que se queda ahí en medio. Al menos en entretenimiento me parece que supera a la película de Escuadrón Suicida, la cual teníamos demasiadas expectativas y a la mera hora resultó que la edición no era tan buena, que le hicieron hacer unos reshoots al director y todo este rollo. Aquí está mucho más fluida a pesar de que parece que fue hecha como en escenas. Por ejemplo, Harley Quinn roba un lugar. Harley Quinn conoce a Canario Negro. Harley Quinn rescata a una niña. Me pareció como que si viéramos pequeños sketches, muy muy randoms, y eso hace que el guión no sea realmente algo interesante y tenga muchísimos despropósitos dentro de la trama. Pero aún así creo que tiene un soundtrack impresionante, muy bien cuadrado con lo que estás viendo en pantalla. Te va llevando escena por escena cada rolita. Mejor que Suicide Squad, sin duda. No mejor que Guardianes de la Galaxia, que creo que es el canon. De hecho, puedo decir que le hace honor a su nombre. La fantabulosa vida emancipada de una Harley Quinn o algo así. Y las aves de presa. ¿Por qué? Porque la película sí es fantasiosa, es súper exagerada, muy pero muy o medio fumadilla, digámoslo así, con su arte, su color, la edición, lenguajes O.S., colores dignos de un viaje psicotrópico, definitivamente. Y el apartado técnico, los efectos especiales, también están bastante bien. La fotografía, las peleas nuevamente destacables, ahí muy a la John Wick. De hecho, yo diría que estamos viendo a una Joanna Wick, una mujer One Woman Army, una mujer contra el mundo, con estas coreografías interesantes que hacen en cámara lente, como en cámara phantom, que les queda bastante, bastante bien, pero muy, muy exageradas. No, bueno, esto ya lo vivimos desde Rambo. Y vaya, este es el más extraño de los Gotham City. Si se dieron cuenta, aquí está, muy a la visión de Harley Quinn, muy colorido, muy alegre, muy psicodélico, al igual que, pues, el cómic, yo diría, y el Joker, como ven las cosas, ¿no? Entonces, va muy de la mano este Gotham con ella, pero nada que ver con lo que nosotros conocemos de Batman, ¿no? Siempre vemos un Gotham oscuro, entre las sombras, mucho misterio, y aquí es como si fuera la parte bizarra del mundo de Batman. Pero si me tuviera que quedar con algo, definitivamente me quedo con la actuación de Margot Robbie como Harley Quinn. Esta mujer está enamorada de su personaje. Es algo así como, pues, Hugh Jackman con el señor Wolverine. Ese personaje machea perfectamente con él. Igualmente, Ryan Reynolds con Deadpool, que lo hace bastante bien, que se inmiscuye en el guión, que hace cosas aparte también en su Instagram, cosas así por el estilo, ¿no? Bueno, pues, esto le pasa a Margot Robbie y Harley Quinn. Además, podemos ver lo polifacética que puede ser. Está nominada por Boomshell, la tenemos en él hace una vez en Hollywood, nominada también por Aitonja, que me parece que hizo una excelente actuación ahí. Y vaya, se le da lo de mujer loca, psicótica, por los ojotes que tiene, la sonrisa y todo este rollo a Margot Robbie. Sin duda, lo mejor de la película, Harley Quinn. Estoy aquí para reportar un terrible crimen. Este. Ojo para aquellos que quieran llevar a sus niños aguas, ¿eh? La película tiene humor negro, sarcasmo, es violenta, es algo sangrienta, pero es bastante divertida. No es para menores de 15 años, según la clasificación. Yo les recomiendo cierta discreción. No es para niños. Pregunta obligada. ¿Le hace honor a los cómics Aves de Presa? Sí y no. Digamos que sí cuando vemos la fantabulosa vida de una emancipada Harley Quinn. Sí, definitivamente ahí sí se parece mucho. Caricaturizaron a los personajes de una manera impresionante. Es como ver un live action de carne y hueso con Harley Quinn salida de los cómics o salida más que nada de Batman Animated Series. Y por otra parte, no. No porque no es canon. Harley Quinn jamás se une a las Aves de Presa. Realmente es Batgirl, la Batichica, la que es la quinta persona que está dentro de este grupo. ¿Pero qué es lo que sucede realmente aquí? Que la trama se justifica de una manera impresionante. Y la verdad es que me gustó como lo hicieron y nos dejan ver por qué se unen estas mujeres. Ya verán al final, no les puedo espoliar nada, pero creo que incluso podría haber una segunda parte. Y digo podría porque todo depende de la lana. Por otra parte, creo que no podría haber una segunda parte por muchas razones. Una es que se está creando un nuevo universo de DC. Como ustedes saben, solamente se va a quedar La Mujer Maravilla, Aquaman y próximamente tendremos película de Flash. Este personaje que tanto me gustó de la Liga de la Justicia tan carismático Ezra Miller que apareció apenas en Crisis on Infinite Earth y que ahora lo veremos en su película solito. Súper, súper genial. Para esta película tengo dos calificaciones. Una como cinéfilo de fin de semana, digámoslo así. Le gusta comerse sus palomitas y todo este rollo, ¿no? Resumiendo, Aves de Presa es divertida. Divertida y más divertida. O sea, palomera te entretiene de principio a fin pero la verdad es que no aporta absolutamente nada en el guión para crear una franquicia completa. Es por esa razón que si fuéramos un cinéfilo de fin de semana le pondríamos un 7.5. Pero como cinéfilo un poquito más riguroso, no tanto como un crítico pero sí un poco más riguroso, creo que el guión es un verdadero despropósito, tiene muchas incongruencias en algunos aspectos, el overpower que le dan a Harley Quinn de repente no se nota en otras partes cuando está peleando con sus mismas compañeras y bueno, no sé, tienen que ver eso la verdad para entenderlo. y el villano también está bastante desaprovechado, qué lástima que los villanos imagínense teniendo allá Egon McGregor, no sé si sea Egon McGregor que ya no le echa tantas ganas a sus papeles, por ejemplo en Doctor Sueño también siento que le faltó algo o no sé si los guiones no estén bien hechos, a mí me parece que aquí en lo particular el guión es lo que hace que Black Mask no sea el gran villano, todo se va a los personajes principales, en específico Harley Quinn que es la parte donde están los reflectores y los demás quedan simplemente ahí como secundarios a diferencia de Black Canary que creo que es la que más seguimiento tiene al momento que nos presentan a toda esta banda y vaya que se tardan en presentárnoslos a todos para darles un arco pues interesante y por supuesto inmiscuirnos con cada una de ellas pero no logro hacer clinch más que con una y obviamente con Harley después de todo este rollo exageradísimo medio desproporcionado dándole overpower como les digo a una de ellas y pues si es una copia de otras películas también y que pues es bastante predecible la película yo le pondría realmente un 5.9 pero me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios ya saben ya saben que los amo 3000 y por ello me encantaría que me siguieran también en mis redes sociales ahí abajo están apareciendo todas facebook twitter instagram etc ya tenemos una nueva página de videojuegos se llama cybershow ahí en facebook voy a jugar ahí en vivo voy a trasladar los videojuegos a esa página así es que síganme también ahí vale aquí vamos a seguir con cine y muchas otras cosas interesantes reacciones a partir de marzo va a cambiar algo de la estructura pero no olviden no olviden que es para mejorar suscríbanse activen la campanita y compartan por supuesto nos vemos en el próximo review chau